La verdad que es una gran iniciativa esto de que la designación del ministro fiscal sea por concurso, no puede quedar un puesto tan importante para la vida de todos los tucumanos como es el jefe de los fiscales, quedar al arbitrio de un clan tan perverso y delincuente como es el clan Alperov y Rosqué, es ponernos realmente en un gran peligro como el que hemos venido sufriendo un peligro cuando se desempeñó este ministro Luis Dimitri podemos ver lo que ha ocasionado este hombre por su inacción o muchas veces por sus acciones la población sumida en la más brutal impunidad como es el caso de Paulina, como es el caso de Pablo Melalaime como es el caso de Roberto Agüero y como son tantísimos otros casos que están impunes porque esta gente no ha cumplido con la ley y han cometido gravísimos delitos Bueno, es una posición importante también para lo que puede llegar a pasar con el fiscal Albaca Bueno, es un delincuente, ya está comprobado, no solo lo digo yo, ya lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia lo han dicho las investigaciones, son parte, integran una banda de encubridores por eso nosotros insistimos en que hay que democratizar todo esto, hay que transparentar hay que dar el impulso a este programa de funcionarios de este cargo que los delitos cometidos por los funcionarios públicos no se prescriban y que todo sea en una transparencia sin duda que este hombre Alperovich está buscando un blindaje de impunidad para que no se lo investigue y quiere poner gente allegada a su entorno para que tenga ese blindaje, los tucumanos no debemos permitir esa situación Bueno, integrarse una asociación a nivel nacional que pide justamente que los casos contra funcionarios públicos sean imprescriptibles Efectivamente, el Observatorio de Acción contra la Impunidad donde estamos integrados en muchas organizaciones nacionales como la gente de Cromañón, la gente de ONCE, diferentes colectivos de lucha donde estamos pidiendo una ley que los delitos cometidos por los funcionarios públicos no prescriban porque una forma de la impunidad es hacer que los delitos prescriban por el paso del tiempo y así como decía, se va logrando un blindaje de impunidad Para eso tienen o designan estos funcionarios que son lacayos del poder político como lo podemos ver con Albaca, con Demitri Entonces, yo creo que iniciativas como esta donde hacen que se transparente la justicia donde los concursos sean realmente públicos y que acceda la mejor persona a cargos tan importantes como en este caso el de Ministro Fiscal es muy importante